La actriz peruana Yanela Neira y Juan D'Artés Una de las versiones, según publicó el portal laofal.com, giraba en torno a la actriz peruana Yanela Neira. Según lo informado en el sitio, ella habría sido víctima de acoso durante la grabación de la tira culpable de este amor. En 2004, D'Artés la acosaba y toqueteaba en escenas bajo las sábanas, además de darle esos besos con lengua fuera de ficción en su intensidad, como los que sufrió Calu Rivero diez años después, reza la publicación. A través de su cuenta en Twitter, Neira se refirió a estas versiones. Con respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso sexual. No he callado, ni callaré nunca. Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi familia está con ustedes. Que se haga justicia, fueron sus palabras textuales. El tuit de Yanela Neira para algunos seguidores el tuit hizo referencia a que no denunció a D'Artés porque nunca fue acosada por él. Si está diciendo que nunca cayó es porque nunca la acosó, si no, hubiese hecho una denuncia, cosa que no hizo, claramente está diciendo que no sucedió, y si pasara lo diría y denunciara, falta comprensión, fueron algunos de los comentarios. Pero, por el contrario, a otros les pareció que el mensaje era ambiguo y que hasta podría indicar que efectivamente fue acosada por él. Entiendo que, según cuenta la historia, cuando D'Artés se pasaba con Yanela, ella avisó a producción y pudo sortear esos episodios, por eso dice que rechaza cualquier tipo de abuso y que no cayó nunca. Luego dice que se haga justicia, cálculo, por las personas que sí sufrieron, indica uno de los mensajes. Claro que no cayó. Le informó al productor el acoso que estaba sufriendo y juntos planearon una estrategia para salvarla cada vez que este HDP abusaba en cada escena. No cayó nunca, dice otro. No cayó nunca, dice otro.